En este video les mostraré que hay que hacer antes de entrar a casa después de una jornada de trabajo, independientemente seas o no seas del personal de salud. Al llegar a nuestra casa tenemos que identificar nuestra área sucia de una área limpia, que en esta ocasión va a estar dividida por este tapete que tenemos aquí. Del tapete para allá es mi área limpia y esta es mi área sucia. En el área sucia vamos a poner unos recipientes, si en dado caso no tienen unos recipientes no importa, ahorita les explicaré que hay que hacer en ese caso. Cuando tenemos nuestros recipientes identificados los vamos a tener para colocar nuestros zapatos, nuestra ropa y en nuestro caso la mochila o lochera o lo que traigamos. Estando en nuestra área sucia vamos a tener una solución para desinfectar, esta la vamos a aplicar en todo lo que traigamos. En este caso, por ejemplo, mi mochila, si en su caso traen una lochera, puede ser en la lochera. Vamos a rociar de esta manera la mochila para desinfectarla y la vamos a colocar en el recipiente correspondiente, ¿sale? Si traemos reloj, si traemos celular, si traemos cinturón en este caso que yo traigo, también es importante desinfectarlo. Yo aquí tengo unas toallitas para desinfectar, las mismas están preparadas con alcohol. Vamos a agarrar una, nos vamos a retirar nuestro reloj y lo vamos a limpiar de esta manera. Ya que esté limpio, lo vamos a colocar en un recipiente que tenemos aquí para poder dejar nuestros objetos. Esta toallita vamos a tener que desecharla porque ya la utilizamos, ¿sí? Entonces hay que tener un recipiente para la basura para poder hacerlo, que lo tengo de este lado. Vamos a agarrar otra toallita y con esto vamos a limpiar nuestros objetos como el celular, que también es importante desinfectarlo. Y lo vamos a agregar al recipiente. De esta toallita solo sé una parte, la voy a doblar y voy a utilizar la parte que está limpia. Bien, vamos a sacar nuestra cartera, vamos a limpiar de la misma manera y vamos a dejarla en el recipiente. Y en esa cinceta va sucia. Vamos a retirarnos nuestro cinturón. Y del área que no utilice, vamos a limpiarlo. De la misma manera, sobre todo también la herrilla. Ya que esté limpia, vamos a dejarlo también en nuestro recipiente. Vamos a desechar la toallita. Ya teniendo todo esto en desinfección, para que no contamine nuestra casa a nosotros, para poder pasar, ¿qué vamos a hacer? Lo ideal sería retirarnos nuestra ropa en esta área sucia y ponerla en un recipiente. En este caso, pues no me voy a poder retirar la ropa. Lo que voy a hacer yo, voy a agarrar mi solución desinfectante y me voy a rociar en todo lo que es mi ropa. Todo, de esta manera. Una parte de atrás, la espalda, lo que alcancemos a rociarnos. Para poder retirarnos nuestros tenis, vamos a primero a retirarnos un tenis y vamos a pisar nuestra área limpia. Si tienen el modo de tener sus sandalias a la mano, sería ideal. Si no, vamos a pisar con el tapete. Igual con nuestra solución, vamos a desinfectar la suela de nuestro tenis. Vamos a dejarlo en el recipiente. Nos vamos a quitar el otro tenis. Estamos pisando ya nuestra área limpia. Voy a desinfectar la suela. Lo vamos a dejar aquí. Esto lo podemos llevar al sol para que se desinfecte también con el calor del sol. Ya estando aquí, nos tenemos que pasar directamente al baño a ducharnos. Es importante recordarles que no importa que sean personal de salud. Esto lo tenemos que hacer para evitar el contagio a nuestra familia. Muchas gracias. Ven y conócenos. Instituto Nórdico Universitario.